¡Buenas noches! ¡Que viva el deporte! Vamos a darle un fuerte aplauso al deporte nacional, al deporte universal. Un aplauso de nuevo a Diego Armando Maradona. ¡Gloria de nuestro deporte! ¡El pibe de oro! Gracias Naomi por tus palabras. Quiero saludar a todos ustedes, deportistas de Venezuela y de otras partes del mundo. Les agradezco mucho la invitación para tomar este juramento. Vamos Maradona, con tu presencia, con la presencia de Naomi. ¡Medalla de oro en las Olimpiadas! ¿Qué te parece? Y todos estos atletas olímpicos, generaciones de deportistas. Tenemos aquí glorias del deporte venezolano. A todos les doy mi saludo. Leyendas del deporte nacional como Fulgencio Obel Mejías. Y cuantos otros. Él recoge las leyendas del deporte nacional. Así como las nuevas generaciones, representadas por Naomi. Y por todos los atletas de una gran... De un gran brillo. Por aquí tenemos a Milka Duno, Maglio Rodoñez, el Potro Álvarez, Daniela Larreal, Ernesto Viso, Joana Sánchez, Octavio Mejía, Giovanna Blanco, Alejandra Benítez, Dalia Contreras, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, en el Taekwondo. Antonio Cermeño, campeón mundial. Adriana Carmona, Alexander Vargas, Eduardo Zambrano, Carlos Burguillo. Están las muchachas del equipo olímpico de Sosbol. Me están retando porque me quieren tirar cinco ponches. No te descuides. Y están las muchachas del equipo de voleibol olímpico nacional. Los niños y las niñas y los jóvenes del deporte nacional. Bueno, voy a tomar el juramento en un acto muy breve porque sé que tienen ustedes aquí toda la tarde. Vamos a darle un saludo muy especial a la embajadora de la República Argentina en Venezuela, la compañera embajadora que representa al pueblo argentino, así como Diego Armando Maradona, Alicia Castro, y su hija Miranda, que está con nosotros, agradeciendo siempre tu presencia, Alicia, y enviando desde aquí un saludo al pueblo argentino y a su presidenta, la insigne compañera, Cristina Fernández de Kirchner, quien nos honró con su visita y nos dejó, bueno, su vibrante presencia para siempre en Venezuela. Yo debo salir en las próximas horas hacia Belén do Pará, Maradona, ahí en el norte de Brasil. Ha comenzado hoy, aquí mismo, en el norte de Brasil, la edición de este año del Foro Social Mundial, el Foro Social donde convergen líderes de movimientos sociales de todo el mundo. Y vamos a estar mañana con esos líderes desde la mañana, con la gobernadora, nuestra amiga del Partido de los Trabajadores, del Brasil, el socialismo, la gobernadora de Belén do Pará, Ana Julia Carepa. Vamos a estar después con el presidente Lula da Silva, con el presidente Evo Morales, el presidente Rafael Correa, el presidente Fernando Lugo. Vamos a estar allí en la cita de Belén do Pará, en este momento cuando se levantan las esperanzas de un mundo nuevo y un mundo mejor, distinto al mundo del capitalismo, que condena a los pueblos a la miseria, que condena al deporte. Yo invito a los venezolanos y a las venezolanas solo a que comparemos. Dentro de pocos días se cumplirán 10 años de la llegada de este gobierno bolivariano. El deporte venezolano estaba en el más completo abandono. Solo les pido que lo recuerden, no les pido más nada. Hace 10 años el deporte se había reducido a pequeños grupos, no había apoyo del gobierno, abandonados los entrenadores, abandonadas las glorias deportivas, abandonadas las juventudes, a la droga, a la delincuencia, a la exclusión. Hoy el deporte, Diego Armando, la revolución bolivariana ha socializado el deporte. Hoy el deporte es una práctica social, una práctica colectiva. El pueblo venezolano hoy sí es verdad que está haciendo patria a través del deporte. Desde los niños más chiquitos, como el gallito, mi nieto. Desde los niños, las escuelas primarias, los liceos, las parroquias, barrio adentro deportivo, hasta los clubes de abuelos. Yo me inscribí ya en un club de abuelos. Claro, ya yo soy un abuelito. Ya estoy en un club de abuelos ahí en Miraflores. Bueno, el deporte hoy es vida para la patria. Venezuela se encamina a convertirse en una potencia deportiva y en una potencia internacional, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y en ello el deporte juega un papel fundamental. El deporte, ustedes, deportistas, muchachas y muchachos, son, representan, la flor y nata de la juventud venezolana. Sigan adelante, abriendo los caminos de la esperanza de una patria grande, bonita y buena. Vamos a juramentar a los comités por el sí para la enmienda, para el referéndum del 15 de febrero, que no tiene otro objetivo que abrir las puertas del horizonte político venezolano y que, de esa manera, podamos garantizar no es la perpetuación en el poder de Hugo Chávez. Ah, bueno, eso es lo que dicen los pitiyanquis. No, aquí vamos a lograr perpetuar en el poder al pueblo venezolano para que más nunca la oligarquía apátrida sea quien gobierne este país, sino que sean ustedes y sobre todo la juventud, divino tesoro, que sean ustedes los protagonistas del futuro venezolano. Los constructores de la patria nueva vamos a jurar, pues, con la mano izquierda en alto, repitan los miembros de los comités por el sí del Frente Deportivo Bolivariano y de todas las corrientes deportivas nacionales, desde los atletas de alta competencia hasta los jóvenes deportistas que están comenzando, hasta los clubes de abuelos en todo el territorio nacional. Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma como miembro de los comités por el sí para lograr la gran victoria del 15 de febrero aprobando la enmienda constitucional para asegurar el futuro de la patria. Patria, socialismo, venceremos. Vaya mi abrazo a los deportistas de la patria, a la juventud de la patria, a la esperanza de la patria y les ratifico mi compromiso irrenunciable con el deporte nacional para que convirtamos a Venezuela en una verdadera potencia deportiva mundial. Un abrazo bolivariano y muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras. Te repito que con el pueblo se va, con el pueblo se va. Gracias. Gracias. Gracias.